Música Visitamos a nuestros amigos del Garage de Pepino quienes se estrenan como colaboradores en seminuevos.com y nos muestran 4 de los autos más especiales de su colección Spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert Conocimos dos autos que manejó Diego Boneta en la serie de Luis Miguel Bueno, cabete, ahora estamos con esta impecable pieza Es un Nissan ZX, ¿qué modelo? ¿Qué es lo que hay que saber de este vehículo? Este es un 300ZX Twin Turbo Es rarísimo, es de 1989 Este es más bien, es un Fair Lady más que de Nissan Si se fijan no traen logos de Nissan Y este auto es muy raro porque salió en el 89 y es japonés Antes de que saliera en Estados Unidos, que fue creo que a partir del 91 Cosas que lo hacen diferente Es que es dos plazas, es un 2 más 0 Lo cual lo hace 10 pulgadas más corto No trae el T-top, se le llama Slick Top a este tipo de techo Trae el volante del lado derecho Entonces ahí podemos ver que es completamente japonés Adentro trae calcomanías y plaquitas en japonés Las alfombras dicen Fair Lady en lugar de decir Nissan o cualquier otra cosa Este auto dice que con el engranaje correcto Corre arriba de 300 km por hora Básicamente el engranaje así es top Le cambias tú el diferencial y con eso tienes Muy tecnológico tiene este super high cast Que hace que las llantas traseras giren Arriba de 30 km por hora Algo que vemos en los coches nuevos Y que no creíamos que ya se desarrollara en los 90 Exacto y esto lo tiene hace 32 años Fue uno de los primeros autos desarrollados en programas a computadora En CAD Entonces si tú abres la valla del motor El motor está apretadísimo Es muy difícil poder modificarlo Solo gente experta puede hacerlo Y pues bueno la verdad es que es un coche hermoso Que lo sigue viendo la gente y llamando muchísimo la atención Contemporáneo Y por ejemplo los faros Mucha gente no lo sabe Pero eran faros que usaba el Lamborghini Diablo Eran muy difíciles desarrollar faros Todavía sigue siendo muy difícil el desarrollar los faros Y entonces buscar esta inclinación En unos faros que no fueran pop-up Era muy complicado Entonces Lamborghini para ahorrarse todo ese proceso Mejor adaptó su cofre a estos faros Como lo saben Tienen una fibra aquí Una fibra de carbono Y entonces si tú se la quitas Dice Nissan Ok, ok Oye y no sé si coincides conmigo Pero este coche aportó mucho a la cultura del JDM O sea todo esto que ahora conocemos Por las películas de Rápidos y Furiosos Toda esta escena drift Que incluso estaba leyendo algo muy interesante Que todos reconocemos el Supra De Paul Walker Y justo cuando estaban haciendo el casting de los vehículos Imagínate qué momento Estar ahí en el casting de los coches Para esa película Estaban muy tentados a que un Nissan 300ZX Fuera el estelar Yo creo que también le hubiera dado un punch importante Pues de hecho Para mí el Nissan es todavía más Más como coche O sea siento que el Supra se volvió famoso Justo por las películas No tanto por la tecnología y la historia A pesar de que es un gran coche igual Pero esto es mucho más bonito Aquel se ve como medio tosco O rarón Este es súper elegante O sea tú le puedes ver el frente Y es un frente muy parecido al Bugatti Al EV 110 Entonces bueno Es algo que no cualquiera Bueno vamos al siguiente Bueno ahora estamos con otro coche Que este coche es prácticamente una estrella Una estrella de las series ¿Qué modelo es? Y por qué estamos hablando de que ya es una estrella Este es un 560 CEC Es un Mercedes Benz de 1986 Y pues nos lo pidieron para la serie de Luis Miguel Va a salir en la tercera temporada Ha salido creo que en un par de cosas Pero bueno lo más importante es en la tercera temporada Va a salir ahí creo que andando como en el freeway Como si fuera Miami y demás Este va a salir este Y es un coche Híjole este era lo más elegante que había en ese entonces O sea en su momento era un coche a lo mejor de 100 mil dólares Clase S Dos puertas que eran muy raros Y este tipo de autos lo que se dice Es que en Estados Unidos estaban prohibidos Solo entraron por el mercado negro por el tamaño del motor Es un 560 Lo cual significa trae un 8 cilindros Trae alrededor de 300 caballos de fuerza 44 mil millas más o menos trae este coche Muy bonito O sea viene muy bien equipado Los clases S tú sabes son lo más equipado que hay en Mercedes O sea traía tecnología que no traía ningún otro coche en ese momento Que si los asientos se mueven El volante telescópico automático O sea ese puede ser Traía bolsas de aire por ejemplo Eso no En el 86 las bolsas de aire no eran Apenas empezaban Entonces este ya lo traía de serie Porque los otros luego los tenías que estar pidiendo Por ejemplo traía una tercer luz de freno Que si las calaveras en la parte trasera Traen un diseño especial que le llaman de flute Como de flauta Lo cual hace que en la noche se vea mucho mejor Los reflejos, la luz, todo eso Y es un coche que está muy bien equipado Y es más trae hasta atrás un maletín de primeros auxilios original Sin usarse Entonces son el tipo de cosas que en el Garacio Pepino nos gusta mucho tener Y un auto que venga con ese equipo y esa historia Es especial para cualquiera Estamos hablando, es un Grand Tourer ¿Se puede considerar como un Grand Tourer? Es decir, un Grand Tourer Un vehículo lujoso para recorrer distancias largas en carretera Un vehículo para vacacionar tal vez de costa a costa Sí, a lo mejor no tanto como un gran turismo Porque me los imagino todavía más, un poco más deportivos Pero sí, vamos, es un coche que es bastante rápido A pesar de que es muy pesado Es muy cómodo Traía mucha tecnología Pero bueno, no nos da ningún problema Mientras que en Estados Unidos andábamos entre los Caprice, LeBarón Y ese estilo de cosas Estados Unidos, México Pues esto en Europa era O sea, abajito de un Bentley De un Rolls Royce Está increíble Oye, ¿y cómo fue la experiencia de llevar este coche a la producción? De esta serie que está volando a las mentes de todos De Luis Miguel Teotokov era Diego Boneta Lo asesoraste para el manejo ¿Cómo fue esa historia? Pues mira, nos han contactado A raíz de varios anuncios y demás que hemos hecho Y en Luis Miguel van a salir tres coches Va a salir el MGC Que es un flashback del papá de Luis Miguel Del Luisito Rey No sé si está bien que esté contando Pero bueno Este va a salir, les digo, temporada 3 Y el Ferrari también va a salir Este, nos han contactado Yo no lo he conocido Pero Poncho que está aquí al lado Que nos ayuda con todos los coches Mantenimiento Y es una enciclopedia andando los coches Para la gente que no ha visto Vayan a nuestro canal de YouTube Y ahí van a ver varios videos Que Poncho nos ayuda muchísimo con esto Él sí lo conoció Y nos dice que es una persona muy amable O sea, que sí estuvo como muy al pendiente del coche Oye, ¿qué hago? Esto sí se le explicó un poco Cómo se maneja el coche y demás Este, muy accesible Creo que él va con su perro a todos lados Y la verdad es que ha sido muy fácil Trabajar con ellos Este, nos ayudan con la llevada de los coches El seguro y todo eso Y nunca hemos tenido un problema con Netflix Para la renta de los coches La verdad es que ha sido muy padre Oye, ¿y Netflix tiene un valuador de autos? Es decir, ¿cómo ellos se meten en el personaje? Recrean una situación, un momento Pero ¿tienen una persona encargada para decir Yo quiero ese coche Necesito verlo, necesito recorrerlo Para saber que todo está original Y que es un coche de la época ¿Tiene una persona encargada? Pues mira, con nosotros ya saben Digo, ya nos conocen Entonces saben la calidad de los coches Y el tipo de coches que tenemos Nosotros los asesoramos En cuanto a que muchas veces nos dicen Oye, estoy ambientado en el ochenta y tantos Entonces estoy pensando en este coche Nosotros decimos Mira, fíjate que ese coche no salió hasta el noventa Pero tenemos este coche Que sí es de por las fechas La zona y demás Porque igual En esos años Era muy difícil Tener un auto europeo en México A menos de que fueras Embajada Presidente y demás Y sabemos que Luis Miguel Se iba con ese tipo de personas Entonces sí Por eso sí salen este tipo de coches Pero no vamos a estar En el ochenta y cuatro Y les vamos a prestar un auto Del ochenta y seis Si sabemos nosotros Que no son las fechas Está increíble Y lo van a poder ver pronto en Netflix ¿No? Exacto Bueno Pues vamos con el próximo coche Bueno Vamos con el tercer coche De este recorrido Es un coche también Que como pueden ver Tiene una estética Bastante llamativa Con unos vivos en naranja Pero su historia va más allá Cabeto ¿Qué tenemos aquí A nuestro costado? Este es un Mustang Fox Body Del setenta y nueve Es un Pace Car De las quinientas millas de Indiana El auto Se hicieron más o menos Como cuatro mil unidades En esta motorización Que es un cuatro cilindros turbo Mucha gente dice No es que los Mustang Son ocho Y los seis son basura Y los cuatro No sé qué Pero no saben Que desde el setenta y nueve Había cuatro cilindros turbo Entonces Este es uno de esos No es rápido Sinceramente Ha de ser el coche más lento De todo el garage Pero La estética es hermosa Es como muy Muy de los setentas Muy ecléctica Acá en este color Es un color pewter Con estas franjas naranjas En rojo Detallitos en negro Y este auto O sea Es importante Porque Se usó para las Quinientas millas de Indianapolis En general El Pace Car Sacaron una versión Cuatro mil autos En cuatro cilindros turbo Cuatro mil autos En ocho cilindros Y este coche en específico Trae Novecientas millas originales Más o menos Algo que nos gusta mucho decir Es que las llantas El aire de las llantas Son de mil novecientos setenta y nueve Entonces Si tú las desinflas Y te das un pasón Es de esos años Es un coche Muy bonito Interiores Los asientos son re caro Trae su window sticker original Que el window sticker Son las especificaciones Con las cuales venía El coche en esos años Las pegaban normalmente En los coches En Estados Unidos La trae original Y pues bueno Tú puedes ver que el coche Está en perfectas condiciones En perfecto estado Y raro ver un Mustang de cuatro cilindros Que pues sabemos Que no es muy reconocido A mí me cayeron unos veintes Ahorita que empezamos Hablar de este coche Uno de ellos Es que esta moda Del downsizing No viene obviamente De los tiempos modernos Del dos mil para acá Como muchos creemos Es decir Aquí hay un ejemplo Muy claro De cómo Ford Tenía esa visión Por hacer unos coches Un poco más eficientes Unos coches Un poco más generalistas Otro veinte Que me cae Es que Yo pensaba Que estos coches Únicamente Estaban corriendo En las pistas Siendo los líderes En las pistas de carreras Pero no Lo que platicamos Detrás de cámaras Es que salieron Versiones especiales Con toda esta estética De Pace Car Pese a que no lideraron Una carrera En Indiana Como tal Así es Justo era Era una versión Que podías comprar En la Ford En cuanto a eso Y en cuanto al otro Sabemos Bueno no sé si saben Pero bueno En los setentas Hubo la crisis petrolera Entonces por ahí Del setenta y cuatro Es que los coches Empezaron a ser más pequeños Y más Pues no eficientes Pero con motores muy chiquitos Entonces el Mustang 2 Traía setenta caballos de fuerza Que no era nada Para el setenta y nueve Fue que los pudieron hacer Ligeros Pero con mejores motores Entonces Ya empezaron a estar Estos Mustangs De doscientos caballos de fuerza Más o menos Y ya para el 86 Fueron que Que fueron de inyección Antes eran carburados Que los volvieron todavía Más eficientes Entonces Es un auto que A mucha gente no le gusta Por el look Obviamente si pasamos De los sesentas Que eran como muy hermosos Muy estéticos A este look No le agrada a todo el mundo Pero ya que sabe la historia Que contrataron A un despacho europeo Para hacer el diseño Del coche O sea Y hay otro punto Que la gente no sabe Cómo son de queridos En otras partes Que no los veamos aquí O que no sean Lo popular que nos gustaría En México No quiere decir Que no sean una sensación Por ejemplo en Estados Unidos Allá yo los veo mucho En las carreras de cuarto de milla Son una materia prima Justo para las modificaciones Y tienen una gran legión De seguidores Que yo creo que van a aumento Yo creo que el Fox Body Es uno de los próximos Mustangs Que va a estar en el hype Del rediseño De la estética Y mira que bonito ejemplar Tenemos el día de hoy aquí Podemos abrir el motor Nada más para que la gente Conozca cómo es un Mustang De cuatro cilindros Sí Y por ejemplo Algo que es muy importante Que dices La gente Que tiene alrededor De 50 años Más o menos Estos eran los autos Que ellos veían Cuando eran chiquitos O sea A ellos no les tocaron Verlos Aquí en México No les tocaron Ver los Mustangs De los 60's Porque Pues vamos Tenían 3 años No se acuerdan Entonces Ya cuando tenían Como 15 años Era que veían Los Fox Body Y esas personas Ahorita ya tienen El dinero Para adquirir El coche Que en su momento Era el deportivo De la época Por ende Este tipo de autos Empiezan a agarrar Muchísimo valor Y pues bueno Ahí está el cuatro cilindros Para que vean Que no mentimos Guata original Todo el coche Está completamente original Increíble ¿Cuántos caballos tiene? La verdad es que Ha de tener como 150 Mucho Digo De aquellos años Que pues ahorita Ya se le han perdido Un par Sí Es lentísimo Lentísimo Subidas Es complicadísimo Lo hemos Nos llegó a nosotros Si no me equivoco Como con 15 millas O 16 millas Una cosa así Entonces le hemos metido Como 900 millas Lo hemos llevado A Whiskey Lucan Lo hemos llevado A diferentes eventos Pero si es complejo El llevarlo Porque son Coches muy lentos Este Es que me encanta También el aspecto Del interior Porque es Obviamente esta coherencia De los 70 O sea tenemos Estos colores Muy estridentes En la parte de afuera Pero también si ves El revestimiento De los asientos Viene esta cuestión Psicodélica De cuadros Que le da una identidad Increíble Sí Y son asientos Re caro Con este patrón Igual como de ajedrez O Houndstooth Que luego le llaman El volante de pasta O sea se ve muy setentero La verdad es que es un coche Es muy bonito A mi me encanta Físicamente como es Vamos con el cuarto coche Y el último Así que Continuamos Pues bueno amigos Estamos ya Con el último coche Que vamos a ver El día de hoy Aquí en la colección Del garage de pepino Es un coche Para variar Con mucha historia Estábamos Platicando Que salió incluso En un documental De Daft Punk Que coche es Y por qué Es tan especial Este es un Ferrari 400 Del 77 Y este coche Bueno tiene varias cosas En especial Este en específico Su historia es que Lo importaron a México En el 77 Lo decomisaron Porque no podían entrar A ese tipo de autos Lo subastaron Y entonces fue que llegó El Pues uno de los dueños Lo adquirió Y demás Y lo tuvo a partir El 78 Este auto Originalmente Era color linda Después se le hizo Una restauración Este y demás Pero es un coche Muy importante Porque en su momento Enzo Ferrari Quería que fuera Como un auto insignia Para Estados Unidos Y por lo mismo Es automático Trae una transmisión Automática De tres velocidades General Motors La cual justo Estaba pensada Para el mercado De Estados Unidos Solo que por problemas En cuanto a la Como legislación Y reglamentos Para poder Traer este auto Era tan complicada Que en su Ferrari Dijo pues no No lo vamos a llevar Pero bueno Estaba pensado Justo para el mercado De Estados Unidos Entonces Pueden ver Que es un coche Muy bonito Tiene una Como cierto Parecido al Dayton Al 365 Y este auto Salió como en tres generaciones Será un 365 Este es el 400 Y el 412 Trae un motor 12 cilindros Que es hermoso Ahorita lo van a ver Pero es que Parece como un tren Por dentro Arriba de Como 330 caballos De fuerza Más o menos Lo cual era Bastante bueno Rines cromodora Los espejos Laterales Son Vitaloni Tornado Los vidrios Por ejemplo Son Sangoban Que son una marca De vidrios Muy importante Tiene muchos detalles Que si en los americanos Fueran de cobre Aquí son como De aluminio pulido Perdón Si fueran cromados Serían de aluminio pulido En este tipo de autos Este Los dials De los velocímetros Y esos son Beglia Borletti El radio es Blackpunt O sea un coche Que venía equipado Con todo el lujo Que podía tener En este tiempo Y es un auto El cual Físicamente No pensarías Que es un Ferrari O sea si yo te digo Un Ferrari No pensarías En algo de este estilo Pero fue diseñado Por Pininfarina En ese entonces Era Leonardo Fioravanti Quien era el diseñador Aprobado por Enzo Entonces Este Vamos Es un coche que Ha empezado a subir Mucho su valor Ha empezado a agarrar Como este culto A mi me parece muy bonito Y andando Se ve hermoso Y ahorita Si quieren abrimos Los faros Que los Este Los pop-up headlights Se ve Creo que le cambia todo el look O sea del frente Una vez que se abre Que increíble Este este coche Y pues bueno Desafortunadamente Tenemos que decir adiós En esta ocasión Pero amigos Gracias por acompañarnos Es en verdad Un privilegio Estar aquí ¿Dónde podemos encontrarte Cabeto? ¿Dónde podemos seguir Todo lo que haces Con los coches? ¿Nos puedes recobrar Tus redes sociales? Pues si mira Porque es diferente Contenido según La red social Entonces Obviamente Fotos como datos Un poquito más concisos Instagram El Garaje de Pepino MX Si quieren ver Mucho más a fondo Los coches Las especificaciones Andando y demás En YouTube Como El Garaje de Pepino Y si quieren ver Como datos Más directos Y solucionados Muchísimas dudas En TikTok Que ahí estamos Como El Garaje de Pepino También Facebook Subimos memes Y cosas de autos Al igual que un poco De información De nuestros autos Pero es como Un poquito más De diversión Entonces ahí están Nuestras redes Y desde luego Y desde luego Que pueden leerlos En seminuevos.com Esta columna Que estamos Poniendo para todos Ustedes Para que juntos Podamos conocer Un poco más Sobre estos Increíbles vehículos Gato Muchas gracias Muchas gracias Por la oportunidad Muchas gracias A ustedes Por venir Y por esta Bastante buena Colaboración Que estamos haciendo Con estos Escritos Que llevamos Pues muchas gracias Amigos Nosotros somos Seminuevos.com Muchas gracias Por seguirnos Nos vemos en el próximo video Y recuerden Que más de 60 mil Autos a la venta Nuevos y Seminuevos En Seminuevos.com Yo soy Adolfo Reséndiz Y nos vemos A la próxima Bravo Gracias